Hola, hola chicos. Bien, hoy vamos a ver la última clase, el último diagrama, que va a ser una decisión o decisiones anidadas. Bien, como último ejemplo, el título va a ser contrataciones. Vamos a capturar nombre, edad, sexo y carrera. Los resultados que nos va a lanzar va a ser mensaje y sueldo. Para que sea aceptada y con un sueldo de 5 mil pesos, debe cumplir los siguientes requisitos. Uno, tener más de 34 años, ser del sexo femenino y que la carrera sea informática. Y ahí son ya las tres decisiones. Bien, lo primero y como siempre, vamos a crear el inicio, contrataciones y vamos a capturar en un teclado, nombre, edad, sexo, aquí es signo de pesos, carrera. Lo hice en una sola hoja porque las decisiones van a quedar juntas en la siguiente. Y hacemos la primera pregunta. ¿La edad es mayor a 34 años? Si es sí, si sí se cumple esa condición, va a avanzar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Si el sexo es femenino? Si el sexo es femenino, va a pasar a la siguiente pregunta. Y la tercera pregunta es, si la carrera que tiene es informática. Si es sí, quiere decir que se cumplieron las tres decisiones. Al cumplirse las tres decisiones, ¿qué va a pasar? Le vamos a decir que es aceptada. Y le vamos a poner un sueldo de 5 mil pesos. De aquí se va, se colocan en pantalla mensaje y sueldo y se termina. Pero si pasa por aquí, me dice, ¿la edad es mayor a 34? Si es no, automáticamente termina. Si sí es mayor a 34, pero es masculino, automáticamente se viene para acá y termina. Si tiene más de 34 años, es del sexo femenino, pero tiene una carrera diferente, o sea, es contadora, automáticamente se viene a este y no dice nada. Pero repito, si es mayor a 34 años, el sexo es femenino y tiene una carrera de informática, automáticamente ya está aceptada con un sueldo de 5 mil. Y esto se llama anidada porque todos llegan a este punto o a este nido, se anidan y termina.